Lugaro Posado Boxer Bueno mi gente anunciaron la pelea entre Jaime Munguilla y Gabe Rosado para el 13 de noviembre eso va a ser un sábado y va a ser por The Sun, caballeros no se pierden en esta pelea yo doy como favorito me parece que voy a dar a Munguilla, me parece que tiene la fuerza suficiente, la potencia suficiente la exclusividad para ganarle a un Gabe Rosado que si bien estuvo muy bien en su última actuación que le ganó a un muchacho que venía invicto y le dio nocao, muchacho que lo habían puesto ahí para que le ganara Gabe Rosado y el puertorriqueño le dio nocao, pero yo no creo que sea suficiente como para ganarle a Munguilla Munguilla es un joven prospecto que está fuerte, si bien no tenía mucha técnica defensiva me parece que ya lleva un par de años entrenando con el terrible Morales, una leyenda del bolso mexicano y me parece que sí, que puede haber mejorado su defensa, no hemos visto mucho progreso en sus últimas peleas pero me parece que lo que él posee, su técnica defensiva que él posee actualmente es suficiente para esquivarse los golpes de Gabriel Rosado, aunque no podemos descartarlo a Gabriel Rosado, sabemos que es un guerrero, pero no sé, me parece que Jaime Munguilla viene con bastante hambre y viene con todo el empuje para ganarle a Gabe Rosado, aunque Gabe Rosado tiene mucha experiencia tenemos que ver en este punto, Gabe Rosado tiene mucha experiencia, tiene buen bolseo, es inteligente pero me parece que el hambre, la juventud y la explosividad de Jaime Munguilla van a ser un factor muy importante en esta pelea Jaime Munguilla tiene más alcance que Gabe Rosado, Gabe Rosado si es un tipo grande pero no tiene mucho alcance, no tiene, no tiene mucho alcance con sus manos vamos a ver si Jaime Munguilla le puede tirar las combinaciones de afuera, esperemos que no entre yo no creo que a Gabe Rosado le convenga contra el intercambio en la corta porque ahí le puede hacer mucho daño a Jaime Munguilla, el cual tiene mucha potencia vamos a ver que ha podido trabajar el terrible Morales que le ha podido inculcar a Jaime Munguilla vamos a ver si vemos algún cambio, vamos a ver que pasa, pero esta es la cosa hay pelea el sábado 13 de noviembre, va a ser Jaime Munguilla contra Gabe Rosado México contra Puerto Rico, nos vemos ¡Hasta la próxima!